Hola, soy Yari Marcano representando la provincia de Peravia y te quiero invitar a la gran gala final de Misses of Dominican Republic, donde se elegirán tres reinas quienes nos representarán en playas extranjeras. Miss Grand, Miss Supernational y Miss Asia Pacific International Dominican Republic. Desde el Centro de Comisiones de Barceló Bávaro, Punta Cana, y será transmitido por Canal América en los Estados Unidos, Canal 1014, Optimum y otros canales nacionales de la República Dominicana. Te invita a sit about me. Y recuerda, si no tienes el loguito, no lo pongas en el carrito. Gran gala final Misses of Dominican Republic 2021, domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche por Canal América. Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo. Salud Seguimos елos, объjos, PAGE pero o las 5 de los cinco del mundo. No los Und Hazos notabe la verdad para el mundo. Rimani Masa es la burialza, salvaje toda la ditchير el movimiento,